Así que, tipo, mejor volver adentro, o que todo el mundo te conocía. Esa fama, como que te sentís medio raro, me llegó de una manera fea. O sea, después de una separación, fue como... Como de repente dije, ah, no, pará. O sea, ¿esto era la fama? Porque cuando todo es lindo, está bueno, pero de repente, cuando te están buscando por algo que no tenés ganas de contar... Perdón, igual entramos, ¿viste cómo dice Fatilo? Déjame entrar ahí. Entro ahí si vos me dejás. Entro y salgo. Pero estás hablando de Forlán. Sí, sí, sí. O sea, fue como... Yo era una chica que... Pero no sabía que el boom fue ahí, posta. No sé si fue ahí el boom, pero yo ahí sentí como que me sentí invadida. El boom implica esto, dijiste, no está bueno. O sea, esta es la parte mala, porque si no, hasta ese momento era todo divertido. Salir en tapa de revista estaba bárbaro. Pero vos les contaste a tu familia en medio de un bautismo o algo así, de un sobrino o algo así. Sí, sí, fue en un... Sí, fácil. O sea, y listo, ¿qué? Comieron un sanguchito y se fueron todos. No habían sanguchitos, era como un poquito más... Tocanje. No, porque además, pero más allá de la historia particular, digo, lo loco es que, tipo, fue seis meses antes de un casamiento. A mí me impresiona porque estaban todos los sanguchitos, todos listos, estaban... Sí, eso sí, estaban preparados para meter en el horno. Y vos decidiste no casarte. Y lo que pasa es que yo creo que era muy chica, acá ya tenía 21. Tenía mucha inseguridad de muchas cosas y como que no me daba cuenta porque estaba como en esa de que, bueno, debe ser lo correcto. O sea, estoy bien en una relación y el paso que sigue es este. Sí. Pero un día fue como que dije, no, no, para, ¿a dónde estoy yendo? Tengo 21. Y te pasó, me imagino, que tu familia, cada uno tomaba posición. Te decía, hace esto, no haga lo otro, siento tan chica o no. En ese momento mi viejo fue como que me dijo, olvidate, o sea, ya que hayas traído este... Estábamos todos en el cuarto de la casa de mi hermana mientras sucedía abajo el bautismo. Un bautismo es excelente. Nosotros hablando... Mi hermana era, no me importa el bautismo, decirle al cura que espere. Y mi viejo como que me dijo, si vos estás dudando, ya que hayas traído este tema como acá, olvídate, salís ya de ahí. Y Wanda te decía que no. Y Wanda estaba tipo en shock, no me acuerdo, me quedó muy presente lo de mi viejo. Ah, sí, sí, sí. Creo que fue don Andrés. Andrés Nara. Andrés Nara le dijo, hija, si estás pensando dudas, dudas no. No, con lo difícil que es casarse, encima estás con dudas. Pero, bueno, claro, la noticia, a ver, en tiempos más machistas seguramente a la hora de titular, pero en su momento es como que el que había dudado o el que había tomado la decisión de no casarse, objetivamente, sin hacer bajada de línea, había sido Forlán. Había sido Forlán, porque después, yo no sé si es después o antes, pero ella también tiene una situación también desgraciada con Pico Mónaco. Sí, bueno. También tiene una desgraciada, es como que vino por una seguidilla de situaciones, el tema del amor, lo que pasa es que era muy chica también. Y era una amiga tan linda hoy en día, y ella muestra cómo va a andar a caballo con sus hijos y demás. Les vino bien a los dos a ver si se... Lo bien que hizo. A ver si se... Pero en ese momento... Es verdad que él jugaba afuera, ella estaba acá, en pleno auge, conducía un programa en Argentina. También la relación era rara, se veían a distancia, se veían no estaba tanto. Compartía con ella la cocina del show. No, pero yo me acuerdo del encuentro del vestido, chicos. Y estaba contenta ella, ¿eh? Ella fue feliz, o sea, realmente estaba enamorada. No es una reversión de esa historia, pero bueno, habría que ver las crónicas de la época, ¿no? Vos no le crees a Zaira lo que dijo. Para vos, ¿cuál es la aposta? No, es que no... Que él... Acordándonos... Chicos, cuando te hagas la canchera, porque cuando estaba el corte nos acordamos de 500 cosas. Que sí, que la dejó, que pedía un guista, que los padres... No, lo de la guista no lo dije yo. Que el padre era contrabandista. Dijimos 500 cosas que arriba de la meta. Así que no se vean. Pero yo no. A mí me quedó la versión de que revisó el celular y encontró... Cositas. Ah, vos te acordaste bien. ¿Quién aquí? ¿Pero qué no de la planta? Ella. Perfecto. Baño, vos te dices la versión. ¿Qué pareció tenés, Baño? La versión que tengo yo es que la familia de... La mujer te llevó. No, que no la quería e hicieron todo lo posible de alguna u otra manera como para decirle a él, no, no te cases. No te cases, no te confieses. Y él no se casó. Vos que trabajabas con ella. Yo la versión que trabajaba con ella. Que estaba feliz, acabas de decir. Estaba feliz antes de irse a casar. Yo me acuerdo que ahí le hicimos toda la fiesta y chola. Papá se fue. Y ahí entró, creo que directamente ya entró Sofía. Y ella no volvió más, Zaira. A por ahora. Claro. Se fue feliz y de repente nos enteramos. Y la versión que nos llegó a nosotros es que ella, cuando fueron a Miami, antes del casamiento, fueron a un viaje en Miami, ella le encontró que él estaba medio de joda con fiesta y chola. Coinciden versión. Con fiesta y chola. Y ella dijo, no, esto no puede seguir. Los cuernos y te los banco ahora cuando me case qué. Y dijo, me voy. Y me puso menos mal que no me case un truco. ¿Cuántas versiones? ¿Cuántas versiones de vos, Rodrigo? Porque yo no me acuerdo. ¿Cuántas? La misma de todos ustedes. De todas ustedes. No, no, no. No, 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 no. No, yo me acuerdo de los títulos del momento, de la época, de los tabloides de la época que decían que... De Sun. De Sun, de Londres. De Daily Mirror, todo eso. Sí, todos esos. Todos los tabloides de la época decían que Forlán la había plantado en el altar. ¿Pero por qué? No me acuerdo, era un título poco feliz seguramente. Pero tenía un poco. Pero era el título. ¿Por qué? ¿Vos te acordás de venir? Que la familia de él le dijo, no es chica para vos. Claro, exacto. O sea, de este lado sostiene la misma teoría. Nosotras tenemos la otra, pero no sé por qué. Tenemos la otra versión. A mí me quedó que ella regresó y por eso pone, no me caso. O sea, pensá que... Ella estuvo destruida. No. Pero obvio que va a estar mal. Nadie dice una cosa por la otra. Y sí, yo si encuentro una infidelidad a punto de casarme con el vestido colgado, ¿cómo no voy a estar destruida? Pero por eso, pero la versión que cuenta Zaira, donde dice, tomé la decisión porque era chica, tenía 21 años. No, 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 no sufrí tanto, tomá la decisión. ¿Pico Monaco después o antes? Después de Forlán. Estuvo como un año y medio, dos. Dicen que era medio rata Pico, que no le pagaba nada. Y se le instaló la casa porque había, a ver lo que yo recuerdo, le había pasado algo en el depto a Zaira y le dijo, me voy unos días a tu casa y parece que se le instaló como tres meses y Pico Monaco. De acá me voy corriendo. Demascado para mí.